Esta mañana el presidente Otto Pérez Molina participó en un acto efectuado en el Palacio Nacional de la Cultura en conmemoración del Día Internacional de la Juventud. El mandatario entregó reconocimientos para menores destacados del país, uno de estos a la familia del gimnasta Jorge Vega, quien ganó una medalla de oro en los Juegos Panamericanos de Toronto, Canadá, y otro a un grupo de estudiantes que obtuvo premios en el World Champion RSC 2015, que se celebró en la sede de la Agencia Nacional de Aeronáutica y del Espacio, NASA por sus siglas en inglés, en Houston, Texas, Estados Unidos. Además, durante la actividad se presentó el Plan Nacional de Prevención de Embarazos en Adolescentes y Jóvenes. En relación con lo anterior, el dignatario informó que se han atendido a 1.6 millones de integrantes de este sector de la población mediante los programas creados por el Consejo Nacional de la Juventud, CONJUVE. Para DCATV informó Carlos Alonso.